¡Hola mis amores! Bienvenidas al segundo episodio de la serie ¿Cómo ser YouTuber? En esta serie les voy a hablar de lo que no les dicen de YouTube, cómo grabar videos, cómo editar videos, cómo subirlos a YouTube, qué son las estadísticas y los metadatos y todas las cosas súper confusas. Y además les voy a decir la cosa más deliciosa de YouTube y es cómo ganar dinero a través de tus videos. Así que si tú quieres ser YouTuber te invito a que te veas esta serie por completo y si te perdiste el episodio 1 dale click a la i aquí arribita y eso te va a llevar al video de las cosas que no te dicen de cuando tienes un canal en YouTube y los tips para empezar uno. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la calidad mínima exigida en YouTube son 720p y no les digo que si tienen un video de menor calidad no lo van a poder subir, sí lo van a poder subir pero es muy difícil que la gente lo vea porque no van a poder ver su personalidad y el contenido lindo que ustedes tienen para ofrecer, sino que solamente van a pensar en que la calidad del video se ve bastante borrosa y no van a estar como muy seguros de suscribirse o no suscribirse, así que intenten en la medida de lo posible grabar en alta definición. Y para eso, como les digo, pueden usar su teléfono pero no se sientan tentadas a grabar con la cámara frontal para poderse ver mientras están grabando porque la cámara frontal tiene muchísima menos definición que la cámara trasera de sus teléfonos, así que grábense con la cámara trasera de sus teléfonos en posición horizontal porque no queremos tener barras gigantes negras alrededor de los videos. Y si ustedes quieren verse mientras se graban pongan un espejito en la parte de atrás y listo. Y mis amores, si ustedes tienen presupuesto para comprar una cámara de video, yo les aconsejaría que sea una que tenga un monitor pequeñito que ustedes puedan voltear para controlar qué está en cuadro, qué no está en cuadro, si están bien enfocadas, si no están bien enfocadas y hablando de enfoque, tiene que ser una cámara que tenga autoenfoque porque eso le arregla la vida a uno, uno puede acercar cosas, alejar cosas, moverse y todo el tiempo va a estar enfocada aunque tiene algunos problemitas y es que a veces de la nada la cámara va a enfocar el fondo y no te va a enfocar a ti. Si ustedes quieren saber qué cámaras recomendaría yo para comprar e iniciar un canal de YouTube o mejorar tu canal de YouTube, se los voy a dejar en la cajita de descripción con todos los detalles de cada cámara. Ustedes pueden escoger entre profesionales y semiprofesionales. La que yo tengo ahorita es una semiprofesional, es una Panasonic Lumix, no estoy segura de la referencia, la voy a poner por aquí, pero es muy amigable porque es fácil de usar, tiene un modo automático que es muy bueno e incluso en el modo manual no es nada difícil de resolverlo. Así que ustedes pueden usar una semiprofesional si no se sienten súper súper seguros de sus habilidades con una cámara o pueden usar desde el principio una cámara profesional que les permita cambiarle la luz al video, mejorarle un montón de cosas al video y hacer cosas espectaculares de una vez con su cámara. Así que eso ya es cosa de ustedes, como les digo, les voy a dejar una lista de recomendaciones en la cajita de descripción. Y mis amores, definitivamente no importa si ustedes tienen un celular, una cámara, lo que sea, con que graben en una buena definición y con buena iluminación ya está perfecto, pero no se limiten por eso, o sea, no tienen que comprar las cosas, pueden pedirlas prestadas a la universidad, a un amigo, a un familiar, lo que sea. Ustedes deben ser muy recursivos porque realmente la pasión que uno le ponga al canal hace que uno pueda encontrar las formas para hacerlo de la mejor forma posible, aunque suene súper redundante. Y mis amores, algo aún más importante que la cámara o el aparato en el que ustedes estén grabando el video es la forma de iluminar el video. Ustedes pueden tener una cámara maravillosa y espectacular, pero si el video está mal iluminado, la calidad no se va a ver para nada bien y el video no se va a ver para nada bien. La luz que yo les recomendaría es completamente gratuita y es la luz solar, la luz de día, normal, normalita. Esa luz entre las 8 de la mañana y las 3 o 4 de la tarde es la luz perfecta para grabar, es hermosa, súper clarita, no es muy cálida, no es muy fría, es absolutamente perfecta. En este momento yo no estoy justo enfrente de una ventana, por eso ven que este lado de mi cara se ve un tris más oscurito y este lado un tris más clarito, porque tengo una ventana extra de allá y una ventana en el frente, pero les voy a mostrar un clip de cómo se ve la calidad de los videos con esta misma cámara, pero teniendo la luz de frente. Así que mis amores, si ustedes tienen una ventana, pónganse frente a esa ventana y listo, el video les va a quedar hermosísimo. Yo recojo todas las cortinas y siento que este video está bien iluminado. Obviamente de esta parte me falta un poquito más de luz, pero esa decisión la tomé por algo que les va a contar un tris más adelante, así que no tomen como tal este video como un ejemplo de luz perfecta, pero es algo que se acerca a algo muy decente. Así que yo estoy muy feliz con la iluminación de este video, pero les recomendaría una luz un poco más pareja. Pero si definitivamente ustedes no pueden grabar entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, sino que tienen que forzosamente grabar en la tarde, tarde o en la noche, no les recomiendo que utilicen la luz solar. Obviamente en la noche no hay luz solar, pero en la tarde, después de las 4, la luz se pone anaranjada y los videos se ven horribles porque se ven demasiado cálidos y no se ven muy bonitos. O sea, la luz del atardecer es bonita para algunas tomas de fotografía, pero para video es terrible. Entonces lo que yo les recomendaría es que compren un set de luces. Inicialmente pueden tener dos luces y luego ya pueden ir construyendo su set de luces. Lo que yo les recomendaría es tener iluminación de este lado y de este lado y que sea como muy hacia atrás también, o sea, como en diagonal hacia ustedes, pero que también les ilumine el fondo, porque es muy harto ver videos en los que están grabados de noche y que el fondo se ve súper oscuro y la persona se ve súper clara, se ve un poquito raro. Entonces traten de iluminar muy bien el fondo, pero también iluminándose a ustedes mismas. Y las luces que ustedes pueden usar para eso se llaman softboxes. Les voy a poner una imagencita de cómo se ven esas por aquí. Necesitan dos, una de cada lado. Y si ustedes quieren potenciar aún más el video en la iluminación, pueden usar un ring light, una diva ring, como ustedes quieran decirle, es esta luz que aparece por acá. O buscar una forma de hacerlo ustedes mismas, que hay muchísimos videos de cómo hacer una luz ustedes mismas en YouTube. Así que voy a tratar de dejarles algunos en la cajita de descripción también. Y esa puede ser una muy buena opción para que ustedes iluminen muy hermosos sus videos. ¡Guayos! Y mis amores, ahora vamos a hablar del audio de los videos. Yo quisiera decir que soy buena en esto, pero realmente no lo soy. Mi calidad de audio es muy regular, pero al menos pasa como el umbral de algo soportable. Pero lo que yo les vengo a decir son consejos y las cosas que yo he aprendido. Así que yo les voy a hablar de lo que yo sé. No realmente lo aplico muy bien, pero les voy a decir lo que yo sé respecto al audio y respecto a la música. Lo básico que ustedes tienen que tener en cuenta es que si viven cerca de una calle, no se escuchen los carros, ni las motos, ni pitos, ni un bebé gritando, ni a la vecina llorando. Cualquier cosa no se debe escuchar. O sea, algo que esté fuera de su video no se tiene que escuchar, ni el ventilador, ni nada de esas cosas. Y esa es precisamente la razón por la cual yo tengo que hablar tan alto en los videos. Y ustedes me dicen que les grito, pero no lo hago voluntariamente. Si yo hablo como normalmente hablaría en mi tono de voz normal, el micrófono de mi cámara, que es el único que tengo por ahora, agarraría tanto mi voz como los sonidos de afuera, porque tengo una construcción de ese lado, una de ese lado y una aquí atrás. Así que cuando yo les hablo alto, el micrófono de mi cámara solamente capta mi voz y no capta los ruidos de alrededor. Así que eso me sirve perfecto a mí. Voy a tratar de bajarle un poquitico el volumen, el de edición, para que ustedes no piensen que les estoy gritando. Pero yo termino con la garganta súper cansada, porque debo elevar muchísimo la voz. Exactamente por esa razón, porque yo no quiero que ustedes escuchen pitos, carros y un montón de cosas que pasan alrededor de mi casa mientras estoy grabando. Pero si ustedes tienen la forma económica de hacerlo, consíganse un micrófono de solapa de los que se ponen en la ropa, o pueden encontrar un montón de micrófonos diferentes que se adaptan a su cámara y les ayudan a borrar el ruido exterior y a que solamente se tome su vocecita. Así que eso también se los voy a dejar en la cajita de descripción con los links para que los puedan ver y si quieren los puedan comprar y esas cositas. Y ahora que hablamos del audio de los videos, vamos a hablar de la música de los videos. No sé si ustedes saben, pero ustedes no pueden usar cualquier canción que quieran en sus videos. Yo no podría poner ninguna canción de las que me gusta escuchar realmente, porque esas canciones tienen copyright, lo que significa que tienen derechos de autor y que las personas que las crearon no les van a permitir a ustedes usarlas en sus videos. Hay en este momento muchísimas páginas donde se ofrece música que no tiene derechos de autor, pero ustedes tienen que ser demasiado cuidadosas a la hora de usarla, porque yo usé una canción que aparecía sin derechos de autor en la página y los autores de esa canción demandaron mi video y todas las ganancias que yo tengo de ese video se van para esas personas. Y eso que yo me fijé en que dijera sin derechos de autor, licencia libre, o sea que ustedes puedan usarla libremente y realmente no era libre de derechos de autor, no sé qué pasó ahí, así que yo desconfíe completamente de esa página que decía que la música era sin derechos de autor y realmente no, así que tengan demasiado cuidado con eso y YouTube siempre les va a decir cuando algo tiene derechos de autor y les va a quitar la monetización. Lo que yo escojo para poner música a mis videos y realmente yo no le pongo música a los videos tan seguido es la página, o bueno más bien dicho el canal de YouTube, No Copyright Sounds, NCS, ustedes lo pueden buscar así, yo siempre dejo el link en la cajita de descripción, dice música, no sé qué, no sé qué, no sé qué y el link. Así que en ese canal ustedes pueden descargar la música que ustedes quieran para usarla en sus videos y yo les prometo que no van a tener ningún problema. Y la forma en la que ustedes tienen que usar eso es entrar al canal de No Copyright Sounds, irse a la descripción de la canción que les gustó, buscar el link que dice Download, o sea descargar y darle descargar a la canción desde la página a las que ellos los manden. Cada artista tiene su propia página, a veces les piden likes en Facebook o otras cosas, o el correo, cosas así que son muy banales y muy fáciles de realizar y son completamente gratis. Así que si ustedes llenan eso, se descargará la canción a su computador sin un solo virus, ni nada raro, ni nada, nada de nada. Pero lo que ustedes tienen que poner en la descripción de cada video que utilicen esa canción o esa fuente, por decirlo así, es esto que les está apareciendo aquí. Me enredaría mucho si se los digo, pero copien esto exactamente en su descripción y no van a tener ningún problema de copyright. Y recuerden, mis amores, que el audio es demasiado importante en un video porque alguien puede tolerar no ver la calidad del video muy buena, pero si el audio definitivamente es muy malo, se van a salir del video. Así que tengan eso en cuenta y jamás pongan la música al mismo volumen que su voz, ni hablen súper bajito de lo que no se les puede escuchar. Así que tengan mucho cuidado con el audio de sus videos. ¡Guayos! ¡Habón! Y mis amores, ahora vamos a hablar del fondo de los videos y esta es la razón por la que yo no tengo una iluminación espectacular y por la que tengo esta sombrita de este lado. Y es que cuando yo utilizaba la ventana en frente de mi cara tenía que tender la cama todos los días para poder grabar videos y eso me daba tanta pereza y tenía que mover mi mesa de maquillaje hasta allá porque allá no me gustaba tenerla porque se asoleaba. Entonces tenía que mover prácticamente todo en mi habitación para hacer un solo video y eso hacía que a mí me diera mucha pereza grabar. Entonces preferí mover mi estudio, por decirlo así, a la parte de atrás de mi cuarto utilizar este fondo que a mí me encanta y sacrificar un poquitito la iluminación del video pero tener todas las ganas de grabar, sentarme y que sea súper fácil empezar a hacer un video. Y de acuerdo al fondo de su video, ustedes pueden escoger si quieren que su fondo se vea profesional, si quieren que su fondo se vea hogareño, si quieren que su fondo se vea súper súper cute o lo que ustedes quieran que su canal refleje. Este fondo tiene que ser el estilo de ustedes, lo que refleje lo que ustedes son. Por eso yo aquí tengo mis libros favoritos, mi dragón que lo amo con todo mi corazón, un caminante blanco que mi hermana pintó, los cuadros que yo misma pinté que son de Harry Potter, algo que yo amo con todo mi corazón y los zapatos que me hizo mi abuelito con todo su amor. Así que esto en el fondo básicamente soy yo condensada en un solo lugar y este fondo a mí me encanta. Obviamente va a ir modificándose a lo largo del tiempo pero escojan un fondo que refleje su personalidad, que sea lo que ustedes son. Que sea un fondo parejo, una cosa con muchas luces, lo que ustedes quieran que se vea súper agradable a la vista, que no tenga nada de desorden, por favor. Que no sea una cama descendida, que sea algo bonito, no tan plano y aburrido. No sé, que sea algo bonito, que refleje el estilo de ustedes porque es que todo esto es lo que su audiencia está viendo. Los está viendo ustedes en un ambiente particular y eso es lo que va a hacer que la gente vuelva a su canal, se enamore de lo que son ustedes y no sé, me parece que eso le da el sello personal a sus videos. Y mis amores, yo pensaba meter en este video el guión, el formato y el contenido del video pero se me haría algo demasiado eterno y quiero que le prestemos mucha atención a ese tema. Así que ese tema se los va a dejar en el video de la otra semana pero les voy a continuar hablando del sello de sus videos y de la confianza para grabar los videos. ¡Guayos! Y mis amores, respecto al sello que ustedes le van a poner a sus videos, tienen que prestarle demasiada atención a eso. Todos sus videos tienen que tener su toque personal porque, y es algo que ustedes me han dicho muchas veces, hay demasiados canales en YouTube y les da miedo empezar y es que lo que a ustedes las va a separar de esos demás videos en YouTube es que ustedes son ustedes y no hay nadie en el mundo como ustedes. Eso puede sonar demasiado cursi, pero es que a mí me encanta la frase de sé tú mismo porque los demás puestos ya están ocupados y es completamente cierto. Si ustedes van a copiar el contenido de alguien más o van a tratar de copiar la personalidad de alguien más que les guste en YouTube, realmente no hay una razón verdadera por la que sus suscriptores se vayan a quedar con ustedes o mejor dicho, para que la gente que los vea se convierta en sus suscriptores porque digamos, si yo invito a Niki Tutorials, por dar un ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer que la gente se quede conmigo y no con Niki Tutorials que es la original? Así que eso es exactamente lo que ustedes les van a ofrecer de diferente a sus suscriptores, es su personalidad, su forma de ser, su ser completamente y todo lo que ustedes pueden ofrecer como personas únicas en el mundo. Y yo sé que ustedes están asustadas en este momento y que no pueden hacer que su personalidad se vea o se refleje a través de una cámara porque yo también fui principiante en esto y yo también prendí la cámara y me quedé completamente pasmada y me quedé pensando, ¿dónde demonios se fue mi personalidad? Y mis amores, el remedio que yo les voy a dar no les va a gustar porque yo sé que uno, desde que inicia su canal, quiere iniciarlo de la mejor manera, viéndose lo más espectacular posible, siendo lo más real posible, pero la verdad es que ustedes van a poder transmitir eso solamente entre más videos graben, entre más se acostumbren, entre más sean amigos de la cámara que ya no les dé susto, que no vean ese aparato ahí súper raro que los está observando, sino que tengan un poquito más de confianza y manejo de cámara y eso solamente se logra con la práctica. Así que les aseguro que sus primeros videos van a ser rarísimos, ustedes no se van a reconocer en sus videos, va a ser como ¿por qué hablo así? ¿por qué me muevo así? ¿por qué soy así? Todas esas cosas, incluso ahora yo tengo una voz diferente cuando hablo en YouTube, que cuando hablo en Instagram, que cuando hablo en mi vida real y eso es algo que me hago un enredo completo, pero eso es algo que se cura solamente haciendo videos, así que pierdan el miedo a la cámara, poquito a poquito, video tras video y no le den mucho pensamiento. Generalmente los primeros videos quedan súper feos, así que no se asaren por eso, no se preocupen, que después van a ir creciendo y van a ir aprendiendo muchas más cosas y los videos les van a quedar muchísimo mejor. Pero sí les tengo un pequeño tip y es que piensen que no están hablando con una cámara, con un aparato, que no siente, que no ve, que no piensa, sino que piensen que están hablando con su mejor amiga o su mejor amigo, porque realmente ustedes, la audiencia, los suscriptores, mis empanaditas, son mis mejores amigos y nos ponemos a charlar en comentarios y cosas así, así que lo que yo estoy hablando aquí, ustedes me lo van a devolver de cierta forma en los comentarios y es parte de una conversación, así que si intentan pensar que están hablando con personas que son sus amigos, que son geniales, eso les va a quitar un poquito más el miedo y no se van a sentir como que están hablando solos en una habitación. Y mis amores, yo ya me cansé de hablar, ustedes probablemente ya se cansaron de escucharme, así que denle like a este video si les gustó y suscríbanse para que no se pierdan el video de la próxima semana en la que vamos a tratar los temas de contenido, formato y guión. Casi se me olvida, ya estoy demasiado cansada. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!